hola qué tal chicos y chicas bienvenidos más a un vídeo informativo acerca de noticias de survival craft en la versión 1.30 chicos el de ayer carlos publicó un post bastante interesante en cuanto a lo que es vida marina y ahí hace mención que vendrán plantas acuáticas y pone este post vida marina una vez que mostró una foto de un erizo de mar bueno hay muchos más cosas bajo el agua que apenas erizos de venir en la próxima actualización sin embargo lo que más me llamó la atención de este post es en cuanto a hay mucho más cosas bajo el agua que apenas erizos de venir en la próxima actualización sin embargo eso me deja pensando que en la nueva actualización en el 1.30 no únicamente vendrán lo que viene mencionando que son plantas en la nueva actualización sino que aún muchas más cosas y esta es la imagen que carlos muestra y como ven pues es cierto pero bueno carlos carlos no nos miente pero aquí observamos lo que viene siendo las plantas acuáticas que parecen como tipo algas no sé qué tipo de plantas sean no lo menciona carlos pero son plantas acuáticas y el post que viene acompañado con esta imagen es éste dice que los bloques de 32 bits le permiten hacer cosas que antes no lo no le permitían hacerlo sin embargo también hay otra cosa que me llama la atención de este post que dice así también me pellizqué niebla bajo el agua que idioma carlos no también el color y la densidad con la temperatura y la humedad del agua en lugares húmedos como selvas el agua se vuelve muy turbia muy turbia la profundidad también influye en la niebla esto sin embargo se va a ver pues genial porque en la actualización perdón actual es así como se observa pues en cuanto a la niebla no o en cuanto al mar sin embargo pues yo entiendo que la nueva actualización en 1.30 pues se va a ser mucho más realista el mar pues no ser mucho más realista el mar porque se va a ver con niebla con más niebla y eso nos pasará mucho más realista pero en cuanto a la imagen de la que publicó calus que la 1.30 vienen pues estas plantas o estas algas plantas pues si somos observadores vemos que hay mucho más primeramente observamos esto los cerizos calos ya había mencionado que iban a venir en la actualización 1.30 la actualización perdón la nueva noticia es en cuanto a esto que son las plantas que vendrán en la profundidad del agua pero sin embargo hay una cosa más que sobresale de esto miren qué es esto esto es una estrella de mar sin embargo es una estrella de mar algo que carlos no mencionó en este post que viene si dice que vienen más cosas pero no mencionó que viene una estrella de mar por lo tanto pues el post como les mencioné dice que vienen aún más cosas por lo tanto quiere decir que no únicamente tal vez vengas estrella sino que pueden venir otro tipo de cosas que tal nos encontramos no sé una piedra o algo así pero ver aparte de que están esas plantas acuáticas aquí están las algas estas son las algas creo que son las algas no estoy muy seguro creo que son algas pero estas de aquí son plantas diferentes a estas plantas como ven aquí es como que diferente de la planta es muy diferente esta planta con esta planta así que no estoy muy seguro que más venga pero eso es lo que carlos menciona y esto es lo que carlos hasta el momento ha reflejado así que chicos y chicas esas son las noticias por el momento de carlos en la nueva versión de la 1.30 que hace mención que vendrán plantas o vida marina si dice que viene vida marina pues está genial porque la una planta pues es 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 una planta que tiene vida al igual que una serie de mar pues es una planta que también perdón es un animal que tiene vida por lo tanto me imagino que van a venir más cosas que tengan vida dentro del mar así que bueno chicos y chicas estas son las noticias de esta ocasión del vídeo informativo ya cuando carlos hagas señalar pues otra noticia más yo se las traeré con mucho gusto y cuando sale la actualización no estoy muy seguro pero ya le falta muy poco para librarla estoy bastante seguro eso es todo chicos y chicas y nos vemos hasta un próximo vídeo chau chicos chicas 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 chau chicos